No tienes que tocar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos supecito! ¡Vamos! Oye, ¿te acuerdas de ver si es hielo mía? Si es hielo, si es hielo. ¿Cómo son los zapatos? ¿Sabe qué es eso, yo? ¿Sabe qué es eso, yo? Ay, no, para acá, ven. Ay, no, para acá. Ay, no, para acá. Ay, no, para acá. Ay, no, para acá.